Mundo Dragon Ball estará sorteando una Xbox One S para el mes de enero. Para participar recuerda estar suscrito al canal, también tener la campana de notificaciones activada, dejar like a este video y dejar tu comentario. También sortearemos un Samsung Note 8 y un Nintendo Switch. Entre más comentes más oportunidades tendrás de ganar. ¡Suscríbete al canal! Hola amigos de Mundo Dragon Ball. Si eres fan de Dragon Ball Super, entonces pon atención, pues surgió información importante sobre el futuro de la serie. A finales de 2017 hubo algunos rumores sobre el fin de esta nueva aventura de Goku y compañía. No obstante, nada se concretó, pues su equipo de producción afirmó que habría más capítulos este año. A pesar de esto, un nuevo reporte indica que la serie dejará de emitir muy pronto. De acuerdo con Manta 9, vía Kotaku, Dragon Ball Super terminará en marzo. Antes de que te alarmes de más, toma en cuenta que todo indica que solo se trata de una pausa indefinida. El sitio Sanspo afirma que Fuji Televisión planea una nueva producción de la serie, por lo que se estima que Dragon Ball Super continuará en el futuro. Así pues, el último capítulo planeado se transmitirá el 25 de marzo. Todavía quedan algunas semanas por delante, por lo que probablemente sí veamos la conclusión del presente arco de la serie. A través de su cuenta de Twitter el director de animación Onoven comentó que, desde hace unos meses, había escuchado algunos rumores al interior del estudio que apuntaban al final de Dragon Ball Super, aunque prefirió no darles importancia dado que nunca pudieron ser confirmados. No obstante, reconoce que se llevó una gran sorpresa cuando, al igual que nosotros, se enteró que la serie concluiría a finales de marzo. Además de su asombro, Ono expuso en su tweet que el episodio 126 será el último que habría dirigido del anime y que se siente muy feliz por haber trabajado en un proyecto como Dragon Ball que sabe, vivirá para siempre. Por otra parte, por fin mañana se estrena el mega capítulo de Dragon Ball Super. Al torneo de poder le quedan no más de 8 minutos. Vegeta ha alcanzado un poder nunca antes visto en él y se unirá a Goku para vencer a Jiden. Por otro lado, Gohan y Freezer parecen aliarse contra Dispo. Todas estas cosas nos prometen un emocionante capítulo de Dragon Ball Super. Ya se acerca el final del arco actual en la historia de Akira Toriyama. En el avance del episodio 124 se ve a Gohan y Freezer aparentemente uniendo fuerzas para sacar del combate a Dispo. En el adelanto se escucha al Saiyajin Goku diciendo. Mientras nuestra pelea contra Jiden se calienta, Gohan es sometido por Dispo con su modo de alta velocidad y está en problemas. Freezer se une a la lucha con su risa misteriosa y la estrategia empieza. Gohan, Freezer, muéstrenle su fuerza. El ex villano del universo 7 alcanzará su forma dorada para este fin. El nuevo capítulo parece enfocarse en esta batalla pero Vegeta y Goku también tienen un combate pendiente contra Jiden. Parece que todas las cartas están jugadas y solo veremos lo que muchos esperan. Un gran combate. Pero tu que piensas amigo ricolino sobre esta noticia que pone muy triste a todos. Será el final del Dragon Ball Super. Puedes dejar tu opinión en la casilla de comentarios. Recuerda activar la campanita así no te pierdes ningún video nuevo. Dejaré unos saludos para. Hasta luego ricolinos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!